¡Aplausos! 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 Señoras y señores aquí tenemos a nuestra absoluta ganadora de esta Copa Irma González ¡Princesa! ¡Sukuri! ¡Aplausos! 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 El día de hoy se escribe una página más en la historia de la lucha libre profesional. Señoras y señores nuevamente está con nosotros Doña Irma González ¡Aplausos! 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 Este es el gran memoria, ahora mi tiempo de la lucha libre profesional, y por si fuera la foto, en manos del señor Salvador López Obrador, se hace entrega de esta foto también, a nuestra gran homenajeada, fuerte aplauso para doña Irma, tus hombres.